Bonito y bendecido miércoles, hoy nomás, hoy nomás, a mi niña Ahora si, prepararle una tuna a las niñas Vamos a abrir elote también para ponerle poquito elote A mis hijas les encanta poner elote pues A este atún le voy a echar poquita pimienta Le voy a echar pimienta Le vamos a echar sal Vamos a echar elote Le voy a echar mayonesa Y también le voy a echar cremita A esto Y a revolverse dicho También le voy a echar poquito caldito de este Más muy poquito El minero le da un saborcito bien chingón A revolverse dicho Estoy mirando esto, miro que se mira muy simple Eso le voy a poner poquito jitomate también Nomás un jitomatito Chicadito así, bien finito Y a revolverse dicho Y así nomás quedó esto Y hubiera puesto jalapeños Así le pedazos de chile ese vinagre Y hubiera sabido más bueno todavía Pero pues son para mis hijas No es para nosotros Y también le vamos a echar en este otro a Leilani Es una comida que les gusta mucho O la tuna Así de fácil quedó parte de sus alimentos Para mis hijas, ahora sigue lo demás Para Leilani vamos a echar pan Nomás que lo voy a cortar por la mitad Para poder meterlo aquí A Leilani no le gusta tanto con pan Solo voy a poner las tortilla chips aquí Tortillita chips O sea, totopos, totopos Y de snack lo voy a poner a dos Oreos Y a Leilani le voy a poner unas chocolate chips Mi mujer me dejó estos palitos de princesa Pero pues no tengo ni dónde ponérselos Porque si no entienden Este se lo voy a poner ahí No lo voy a poder usar muy bien Pero así nomás se los voy a dejar Uno en cada galleta así Vámonos, recién Este de Leilani si se puede más Ahí le pongo la flor Y que en este tope le voy a poner la manzana Que para que no se rompa Dice mi mujer Este le voy a poner la mariposa Ahí, la ladybug La ladybug Que mariposa ni que nada Y le voy a poner unas fresas aquí a mi Leilani Junto con la abejita ahí así Esta noche de mi hija Leilani Ya nomás falta ponerle el snack a Dalí Que viene siendo manzanita Y aquí es donde voy a hacer la princesa esta La que me sobró La granola en este lado Y no puede ser falta el yogur de fresa Esta noche que se va a Dalia Esta es la que se va a Leilani Su comida, su tenedor con su cuchara Una servilleta y listo Servilleta, cuchara, su comida y vámonos Acá en este otro voy a poner su granola Con su manzanita y otra cuchara Y así va a ser la comida de mis hijas Taquito de huevito ¿Cuántos taquitos vas a querer? Uno ¿Uno? A ver si ¿Tú dijiste? A ver si ¿No te dijiste que querías mil? Que dijo que querías mil tacos, ¿verdad? Te vas a comer tres mil tacos No ¿Qué pasó Leilani? Ya queda bien grande la mochila A ver amor, caminale pues Y a Leilani le hago Deja de traerle la mochila Ahora sí Tú la tenías grande para que tú la cargas Sí, yo le ayudo a cargarla siempre Nunca la quiere cargar a ella Y a ti te gusta cargar tu mochila, ¿verdad? No, no pesa nada para mí ¿No pesa nada? Lo voy a bajar y no pesa nada Ahí Dalia ¿Qué hay allí? ¿Qué son Dalia? ¿Qué son Dalia? Mascots Mascots? There's two A ver Little mascot de la escuela Donate today